¡Suscríbete al canal! ¡No se despeguen! Yo soy Joel Enríquez y esto es Solo Estrellas. Todos los grupos, toda la música. Solo Estrellas. Todos los grupos, toda la música. ¡Solo Estrellas! Si quieres ser grande y la fama conquistar, vente a Solo Estrellas, solo aquí lo encontrarás. Los mejores grupos de fama internacional, vente a Solo Estrellas, aquí los encontrarás. Vente a Solo Estrellas, solo solo Estrellas, los mejores grupos y un enenco de primera. Vente a Solo Estrellas, solo solo Estrellas, los mejores grupos y un agente de primera. ¡No! ¿Qué tal amigos de Solo Estrellas TV? Estamos con una de las voces que todo mundo conoce tantos años en el escenario. Y bueno pues hoy, hoy estamos a punto de que entren a actuar y por eso estamos aquí aguantando un poquito el frío. Y saludo a Don José Varete, mejor conocido como Pepe Varete. Hermano, quítale el don. ¿Le quito el don? Sí, porque un pobre condón se oye mal. Bromisa como siempre. Ah, claro. Don Pepe, ¿qué nos cuenta? Pues muchas cosas bonitas, hermosas. La primera es que es la segunda vez que venimos aquí en el Country Club. La verdad me siento muy contento. Un poquito ronco por el frío. Yo vengo de la costa de Oaxaca, ahí hace calorcito a todo dar. Pero creo que al rato voy a estar contento con toda mi gente acá. Yo soy Marcial Elisarraraz, en percusiones, integrante del grupo Miramar. Y aquí a mi... ¿Aquí a quién tenemos? Buenas noches, mi nombre es Antonio Ramírez Cruz. Los teclados y pues componemos también una... Y la inspiración también, ¿no? Pues también. ¿De dónde sale? ¿De dónde sale la inspiración? Pues del corazón. ¿De las vivencias? Con... Pues de las mujeres. Las mujeres. ¿Qué sería de... ¿Qué sería sin las mujeres? La inspiración de Miramar. ¿Eh? De que se inició en el 73. Él sigue con nosotros. 38 años ya. Así no, no. Se ve más joven, ¿sí? Sí, claro. No más las canas son las que... No, las canas son las que no son nada. Las ruedas no se quitan. Ya, eso sí. A ver, ¿de este lado quién está? Carlos Ocampo, director del grupo Miramar. Buenas noches. Un saludo para Promociones Solo Estrellas, para ti, para todos los que integran este equipo tan importante. Y antes que nada quiero agradecer la atención que nos brindan y el tiempo que se toman desvelándose para entrevistarnos. Espero que en un futuro no muy lejano podamos corresponderle de alguna manera. No, claro que sí. Gracias. Tocándole nuestras canciones, yo creo, ¿no? Sí, pues sí. Seguramente nos vamos a pasar una noche más adelante bohemia, digamos, con el grupo Miramar. Y esperemos que así sea. ¿De este lado quién más está? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Yo soy José Luis Contreras, bajista del grupo Miramar. Y pues, mucha alegría estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Y aquí, y nos vamos con el más chavalón del grupo, según él. No, no es cierto. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Rufino Martínez García, claro que sí, de Acapulco, Guerrero. Llevo un poquito en la agrupación, llevo poco, la verdad. Y contento, la verdad, contento, echándole ganas con el grupo. Oye, eres muy joven, como para que, digamos, estés en una agrupación que tiene tantos años. ¿Cómo le hiciste para entrar? Colado. Colado. ¿Cuánto le soltaste a don Pepe? A ver. No, no le solté a él. ¿Ah, sí? No, 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 para nada. No, en serio. La verdad, tiene mucha trayectoria de músico. Y pues, ahorita lo voy a oír. Y la verdad, me siento muy contento de que esté aquí en la agrupación. ¿Qué necesitó para entrar? ¿Qué fue lo que usted vio en él, digamos? Rufino y a toda área, y ahí, y entró. La calidad, la percha, la percha. Cada quien, este, por ejemplo, tocó una puerta y dice, ¿sólo en metal? A ver, muchacho. ¿Tus credenciales? No, está bien, perfecto. Qué bueno. ¿Cómo te sientes con el grupo Miramar? Contento, muy contento, la verdad, y echándole ganas. ¿Qué edad tienes, perdón? 27 años. 27 años. ¡No! Igual que nosotros, bueno, la calidad no tiene edad, y básicamente aquí en la institución, la agrupación, básicamente se forma en base a calidad. Somos un grupo que toda la gente ha reconocido, y gracias a todos ustedes, a todos nuestros seguidores, hemos subsistido, gracias a la voz, la primera voz, la voz original del grupo, el señor José Varete, seguimos vigentes, gracias a su preferencia, como nuestro otro compositor, igual, un señor de mucho talento, el maestro Antonio Ramírez. Gracias. Oiga, este, hablando de que el grupo Miramar tiene ahí, digamos, al que hizo los éxitos, ¿qué pasa? ¿Hay algún otro Miramar por ahí que se ande presentando? ¿O qué pasa? Queremos hacer hincapié, qué bueno que me preguntas esto, y aprovechando que nuestro público está viendo esta entrevista, queremos hacer hincapié en que el grupo Miramar es solo un grupo Miramar. aquí están instituciones, gente institucional, gente de inicio, como el señor Antonio Ramírez, obviamente, como el señor José Varete, la voz original, que de alguna manera se han venido colgando de la fama, de la producción, de la creatividad, de estos hombres tan talentosos. Yo creo que es una falta de eso, a toda la gente que viene a vernos, que viene a seguirnos, y poder, de alguna manera, nosotros presentarnos en todos los lugares, para que la gente identifique y ubique bien quién es el auténtico grupo Miramar. Esa es la, creo que responde a tu pregunta, y que la gente no se deje engañar, que solo hay un Miramar, obviamente, gracias a nuestros representantes, como el señor Almaguer, como muchas otras gentes que nos llevan a muchos lugares, y exponen ellos su prestigio, y nosotros venimos a respaldarlos, con la institución, la agrupación auténtica, el grupo Miramar del señor José Varete. Bueno, pues ya lo escucharon, amigos de Solo Estrellas TV, el único y original es el grupo Miramar de Don José Varete, de Pepe Varete, porque si no... También, este... Rafita Almaguer. Ese es Rafita Almaguer, que ese no lleva chafas, puro efectivo. Eso sí, sí. Puro efectivo. Y lo que dice lo cumple, aquí está, chaparrito el hombre. Algo, algo ya para agregar, para despedirnos. Yo le pido a la juventud, la verdad, un mensaje muy bonito. A nosotros, muchos años en este ambiente, y no nos gusta la droga. Yo creo que, no solamente un único grupo, que la droga no, le decimos no a la droga. Y yo le mando un mensaje a toda la juventud, que digan no a la droga, porque eso daña, perjudica, tanto al cuerpo, como a la familia. Y eso no deja nada. Pues ya lo escucharon, el mensaje muy positivo de Don Pepe Varete. Amigos de Solo Estrellas TV, la verdad es que el grupo Miramar, una de las agrupaciones que, desde abajo del escenario, contagia con su entusiasmo. Muchachos, muchas gracias. No le cambies, regresamos.